Tendrías que sentir mis besos regados en todo tu cuerpo Para saber que no es mentira y soy el par que va en tu vida Tendrías que dormir conmigo, tener mi cuerpo como abrigo Y ver que puedo ser la almohada donde acurrucarás el alma Tendrías que mandar al diablo a la melancolía Tendrías que asomarte un poco y ver lo que yo haría Si fueras mía yo inventaría un nuevo abecedario Para decirte a diario con otras palabras lo mucho que te amo Si fueras mía yo encontraría el beso que no ha dado jamás un ser humano Para ponerlo juntito a mi vida guardado en tus labios Si fueras mía yo atraparía a la musa que inspira al poeta Para robarle la rima perfecta y escribirte el poema más bello Aunque la luna se apague de cero Tendrías que probar las horas conmigo y ver si te acomodas Tendrías que servirte un poco de la locura de este loco Tendrías que arriesgarte a ser la única en mi vida Danzándote justo a mis brazos sin paracaídas Si fueras mía yo inventaría un nuevo abecedario Para decirte a diario con otras palabras lo mucho que te amo Si fueras mía yo encontraría el beso que no ha dado jamás un ser humano Para ponerlo juntito a mi vida guardado en tus labios Si fueras mía yo inventaría un nuevo abecedario Para decirte a diario con otras palabras lo mucho que te amo Si fueras mía yo encontraría a la musa que inspira al poeta Para robarle la rima perfecta y escribirte el poema más bello Aunque la luna se apague de cero Escribirte el poema más bello Aunque la luna se apague de cero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!